Hola, mi nombre es Juan Camilo Romero, soy estudiante de Ingeniería Mecánica y Cine. En este año soy el director de los podcasts. Estamos presentando los tres podcasts del proyecto Awech, donde estamos mostrando qué se hizo a lo largo de este año. Hola, soy Jorge Alberto Maldonado, estudiante de Ingeniería Mecánica. Nos encontramos en Campus Party en la presentación del proyecto de Robocall, en el cual se contrarán las experiencias vividas durante los dos años de concurso. El profesor Carlos Francisco narrará dichas experiencias a los aficionados y expertos en el tema de robótica. Carlos Francisco el día de hoy nos va a presentar un proyecto realizado con estudiantes de Ingeniería en esta universidad, que desarrolla un robot para participar precisamente en un reto propuesto por NASA. Hace tres semanas estuvieron en Estados Unidos, precisamente participando en esta competición, y nos van a mostrar y a hablar precisamente de este prototipo de robot. Carlos Facho, muchas gracias por aceptar esta invitación a Campus Party. Hola, yo me llamo Mariana Villamizar, soy estudiante de Diseño e Ingeniería de Sistemas y hago parte del equipo de diseño de Robocall. Ahorita estamos organizando la primera muestra, que se llama Robocall al descubierto, en la que mostramos el proceso de Robocall desde sus inicios hasta la actualidad. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.